Corea del Norte está suministrando hasta 1.500 soldados norcoreanos al ejército ruso. Ya estarían en bases rusas para entrenarse y aclimatarse al terreno. El objetivo, participar en el lado ruso en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el objetivo podría ser hasta desplegar 10.000 soldados norcoreanos, aunque desde la OTAN aseguran que todavía no han detectado esa participación norcoreana. ¿Qué se sabe a día de hoy de esa transfusión de tropas norcoreanas al ejército ruso? Pues lo que han detectado los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Barcos rusos de la flota del Pacífico transportando hasta 1.500 tropas norcoreanas al puerto de Vladivostok. Esta operación de refuerzo de las filas del ejército ruso llega después de un año de intensos suministros de munición por parte de Corea del Norte a su viejo aliado ruso.